Hello my people! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a escuchar otro tema de Mago Dios. Me han recomendado que escuche este tema. Este tema se llama La Danza del Fuego. Así que vamos directo a ver de qué se trata este tema. La Danza del Fuego. Basado en hechos reales. Vamos a ver. ¡Hola Mario! ¿Qué tal? ¿Qué? Que tenemos que grabar el vídeo de La Danza del Fuego. ¡Ni de coña! Capitón, no te oigo. Oye, oye. ¿Un nuevo vídeo? ¿Un vídeo? No, no puedo. Lo vamos ganando, joder. ¿Qué es Mario? ¿Qué quiere? Mario otra vez. Date prisa. A ver, Tito, que tenemos que grabar el nuevo vídeo de Mago. ¿Grabar? Eh... Ahora no. Venga. ¡Hazte la paula, venga! ¿Hijos? No, no puedo. Me pilla fatal. Moja, moja, moja. Moja, te pierdo, moja. Mario, dime, ¿qué? ¿Grabar un vídeo? Escúchame, no te lo vayas a creer. Estoy con Fabio y con unas amigas. No voy a ir. No puedo. Lo siento, perdóname. Estoy... Estoy muy raro. He estado muy raro. Venga, te dejo. Un beso. Adiós, chao. Besao. Besao hace que he hecho los días reales, vamos a ver. Oye, mira, necesito un favor. Es que tengo que grabar un vídeo con Mago de Oz y ellos pasan de grabar y mira, yo también paso. O sea que lo dejo en tus manos, ¿vale? Venga, adiós. No te preocupes, cariño. Yo tengo la solución. Me encanta. Me encanta, me encanta. Maléfica. Basado en hechos de la vida real, o sea, ninguno podía y se ingeniaron esta vaina. Vamos a ver, vamos a ver, necesito verlo. Tienen letras como árabe, así, tipo árabe, las letras del nombre. Se la comieron. Se la comieron. Se la comieron. vamos a ver Esperar Cuanto más He de luchar Para poder Encontrar La luz Que sé que hay en mí He vivido En soledad Rodeado De multitud Nunca he conseguido Amar Pues no me Quiero ni yo Es un rock romántico ¿No? Este Que has re-echo Que has re-echo y que difícil La verdad estar rodeado de tantas personas Y A veces sentirte solo O a veces sentir que Que no puedes Llegar a Encontrar ese sentimiento que quieres ¿Sabes? No sé, no sé si me explico Pero bueno, me gusta Está cheverón go Música Música discúlpame, me retracto, no sabía que venía esta explosión esto me gusta, me encanta, muchísimo más, me gusta más ok, no tengo nada en contra de romántico ni nada porque yo soy romántico, sí, sí, sí pero, mmm, energy papi, energy, vamos cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón, es el alma de alguien que consiguió, pero lo suyo es su amor cuando oigas al niño preguntar, porque soy bien y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad si eres capaz de devolver, con una sonrisa una traición si eres capaz de dar tu mano a quien, con la suya te señaló no ser raíces en un sitio, muévete, pues mueres un árbol para ser quien en sus pies eso, eso es verdad, eso es verdad, aquí voy a recargar algo, recalcar no se escuchó bien, pero lo dije bien, pero lo dije muy rápido a veces nos plantamos, nos plantamos en un lugar como si fuésemos árbol y no, y no, saca tus raíces, empieza a caminar y empieza a ver otro horizonte nos quedamos cuadrado en un solo lado y no somos árbol eso es lo que quería decir, la loca me encanta en esta tierra no hay luz sin oscuridad me encanta el mejor día es en el que el alma tiene hambre y sed no olvides lo aprendido, no dejes de comer roguéate de bueno si tú lo padecerás cuando veas una estrella fugaz guárdala en tu corazón esa es la nada que consiguió dar lo suyo a su amor cuando oigas al niño preguntar porque soy bien y se va dile por qué en la sanidad no hay luz todos ellos son mago de Oz yo pensé que en la otra canción esta es mi segunda canción que escuché, mago de Oz pensé que era una colaboración porque eran muchas personas pero me encanta este chico es colombiano o algo así porque o venezolano no creo que sea venezolano tiene la cosita de no sé cómo se llama perdonen mi ignorancia perdonenme perdonenme por no saber pero tiene los tres colores amarillo, azul y rojo no sé me encanta me encanta no sé, siento que tienen tan buena vibra me fascina me fascina este grupo se los juro me fascina pareciera que todos están volando miren, miren, miren están volando nada, nada me ha encantado desde el principio al final al principio pensé de verdad que era un tema súper romántico así tranqui, tranqui pero después boom explosión y vino esta parte tan maravillosa que ha complementado todo no, no, no me encanta me encanta me encanta me encanta este los dos temas que he escuchado de ellos me han gustado mucho y ese ritmo ese estilo así todo no sé para mí es como escocés no sé me encanta me encanta está lleno de full buena energía full buena vibra y miren esa sonrisa yo no puedo dejar de verlo porque de verdad siempre están sonriendo lo que yo he visto pues este nada voy a dejar de hablar pendejadas espero que hayan pasado un buen rato a mi lado viendo este tema de Mago de Oz la danza del fuego me ha encantado me ha gustado mucho y vamos a seguir escuchando Mago de Oz y pues sí y pues sí y sí y sí nos vemos en el próximo video con más buena música y más buena vibra los quiero ¡Gracias! ¡Gracias!